Cifras del primer trimestre de este año indican que se ejercieron más de 127 mil millones de pesos en apoyos sociales. De los 35 millones de hogares que existen en el país, 30 millones reciben al menos un apoyo social por parte del Gobierno de México. Entre enero y marzo se ejercieron 127 mil 448 millones de pesos en apoyos sociales sujetos a reglas de operación y lineamientos. En tanto, 548 mil 733 beneficiarios reciben un apoyo económico de mil 475 pesos mensuales como parte de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, mientras que el programa Sembrando Vida apoya a 447 mil 709 beneficiarios de 21 estados con un pago mensual de seis mil pesos. Esto se otorga a las personas con discapacidad de 0 a 29 años y, en su caso, a personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 65 años que residen en una de las 14 entidades federativas. Con información de Ernesto Méndez, Imagen.